En este vídeo vamos a proponer algunos ejemplos y que luego resolveremos sobre el tratamiento de estructuras selectivas utilizando el lenguaje C Sharp. En concreto veremos ejemplos de las dos estructuras selectivas que propone el lenguaje que son la estructura IF con su correspondiente cláusula ELSE y la estructura SWITCHCASE. En este primer ejemplo se nos propone escribir un programa que le pida al usuario dos números enteros y realice la división entre ellos. Pero antes de hacer esa división debe comprobar si el segundo número es cero ya que en ese caso no se podrá hacer la división. Si el segundo número no es cero mostrará por pantalla el resultado de la división y en el caso de que sea cero mostrará en su lugar un mensaje de error como el que tenemos ahí debajo. Error no se puede dividir por cero. Comenzaremos el programa pensando en qué variables vamos a necesitar para almacenar los datos. En este caso trabajaremos con el dividendo por un lado y el divisor por otro, ambos de tipo entero. Le pediremos al usuario que introduzca esos dos datos, los almacenaremos en las correspondientes variables. Nuevamente utilizamos la estructura CONSOL.READLINE para leer de teclado y CONVERT.TWIN32 para convertir el dato a entero antes de almacenarlo en la variable correspondiente. Después de ese proceso ya comenzamos a distinguir qué hacer. Hemos dicho en el enunciado que si el divisor no es cero podemos hacer la división y en ese caso simplemente mostramos por pantalla utilizando la instrucción WRITELINE el resultado de dividiendo entre el divisor. En el caso de que el divisor sea cero pasaríamos a la cláusula ELSE donde haríamos el camino alternativo. En este caso no podemos dividir pues mostramos el mensaje de error que nos dice el enunciado. Error no se puede dividir por cero. Si ejecutamos el programa con las dos posibilidades, con el divisor distinto de cero y el divisor igual a cero podemos ver ahí los posibles resultados en pantalla. En el terminal de la izquierda pedimos dividir 8 entre 3, el divisor no es cero por lo tanto el resultado es la división entera que es 2 y en el terminal de la derecha hemos intentado dividir 7 entre 0, el programa detecta que el divisor es cero, se ejecuta la cláusula ELSE y mostramos por pantalla el mensaje de error no se puede dividir por cero. En este segundo ejemplo nos pide escribir un programa que le pida al usuario los valores enteros de 3 notas que haya sacado en 3 exámenes y en función de esos resultados el mensaje tiene que sacar, perdón, el programa tiene que sacar uno de esos 3 mensajes que vemos ahí abajo. Si todas están aprobadas mostrará has aprobado todo, si todas están suspensas mostrará has suspendido todo y si hay alguna aprobada y alguna suspensa mostrará el tercer mensaje, has aprobado unas cosas y suspendido otras. ¿Qué planteamiento tenemos que seguir en este tipo de problemas? Tenemos que diferenciar cuantos casos posibles hay, en este caso tenemos 3 casos posibles o 3 mensajes diferentes que mostrar. Entonces tenemos que establecer que condiciones se tienen que cumplir para mostrar cada uno de esos mensajes. Para mostrar el mensaje de has aprobado todo, las 3 notas tienen que ser al menos de 5, es decir que tienen que ser mayores o iguales que 5. Para mostrar el mensaje de has suspendido todo, ninguna nota tiene que llegar al 5, es decir, todas deben ser menores que 5. Y para el tercer caso has aprobado unas cosas y suspendido otras, algunas notas deben ser mayores o iguales que 5 y otras deben ser menores que 5. Al menos tiene que haber un caso de cada para llegar a ese tercer caso. Vamos a ver cómo se plantearía esto utilizando los operadores condicionales, la i, la o o la negación, que incorpora C Sharp. Para el mensaje de has aprobado todo, como hemos dicho antes, lo que tiene que cumplirse es que la primera nota sea mayor o igual que 5 y la segunda nota sea mayor o igual que 5 y la tercera nota sea mayor o igual que 5. En el caso del mensaje de has suspendido todo, tiene que darse que la primera nota sea menor o igual que 5 y la segunda nota sea menor o igual que 5 y la tercera nota sea menor o igual que 5. Todas menores que 5. Para el tercer caso has aprobado unas cosas y suspendido otras, pueden darse varias posibilidades, como vemos en esta expresión. Entre comentarios nos aclaran lo que intentamos hacer, alguna nota, alguna de las tres debe ser mayor o igual que 5 y alguna de las otras dos, cualquiera de ellas, tiene que ser menor que 5. Eso nos deja tres posibles combinaciones, básicamente. La primera es que la nota 1 sea mayor o igual que 5 y alguna de las otras dos, una o la otra, sea menor que 5. O que la nota 2 sea mayor o igual que 5 y alguna de las otras dos, la 1 o la 3, sea menor que 5. Como vemos, esta tercera condición es más difícil de plasmar en el código. Tenemos que estar combinando operadores lógicos y con operador lógico o agrupar entre paréntesis algunas operaciones para que se hagan antes que otras y nos quedaría una estructura un poquito más larga y compleja de entender. ¿Cómo pasamos esto a código? Para pasar una situación de estas a código podemos valernos del truco de utilizar la cláusula else para incluir en ella la condición que sea más difícil de representar. En este caso tenemos tres posibles caminos. Uno de ellos lo definiremos con el if, otro lo definiremos con else if y el restante lo definiremos con else. Y en ese else, como decía antes, es recomendable incluir aquel caso cuya condición sea más compleja. Bien, pues en este caso una vez que ya tenemos las notas almacenadas en las variables, en este caso utilizamos tres variables enteras, nota 1, nota 2, nota 3. Le pedimos al usuario que introduzca las tres notas y a continuación utilizamos el bloque if else if else. En la cláusula if vamos a distinguir el caso en el que se hayan aprobado las tres notas. Ponemos la condición que hemos visto antes, nota 1 mayor o igual que 5 y nota 2 mayor o igual que 5 y nota 3 mayor o igual que 5 y en ese caso pondremos que has aprobado todo. La segunda parte, la cláusula el se if, la utilizaremos para el caso opuesto, es decir, aquel en el que no se haya aprobado ningún examen. La nota 1 es menor que 5, la nota 2 es menor que 5 y la nota 3 es menor que 5. En ese caso mostraremos ha suspendido todo. Y en cuanto a la tercera condición, que como ya hemos visto antes es más compleja de representar, evitamos representarla utilizando para ello la cláusula else. Si no has aprobado todo y no has suspendido todo es porque hay alguna parte aprobada y alguna parte suspendida. En ese caso nos evitamos esa tercera condición con el else. Aquí tenemos una muestra de cómo responde el programa con los 3 casos posibles. Arriba a la izquierda tenemos el caso en el que las 3 notas están aprobadas y muestra el mensaje, ya se ha aprobado todo. Arriba a la derecha tenemos el caso opuesto, las 3 notas están suspensas y muestra el mensaje, ha suspendido todo. Y abajo en el centro tenemos el caso en el que tenemos un poco de cada. Hay algunas notas aprobadas y algunas notas suspensas. Entonces tenemos el mensaje de has aprobado unas cosas y suspendido otras. En este tercer ejemplo nos pide escribir un programa que le pida al usuario que introduzca un símbolo, una letra suelta o un carácter suelto y deberá identificar qué tipo de símbolo es en función de tres posibles grupos. Por un lado distinguiremos lo que son signos de puntuación, es decir, el punto, la coma, los dos puntos o el punto y coma. Por otro lado distinguiremos los dígitos del 0 al 9. Y en tercer lugar distinguiremos cualquier otra cosa. Y aquí englobaríamos cualquier tipo de letra, mayúscula, minúscula y cualquier otro símbolo, como por ejemplo, comillas, el signo de exclamación, el porcentaje, cualquier otra cosa. Comenzaremos el programa por utilizar una variable, en este caso de tipo char, y pedirle al usuario que escriba una letra, un símbolo, un carácter. Para leer ese carácter, en lugar de utilizar convert.twin32, que es lo que empezamos para convertir a entero, utilizamos convert.tuchar, que lo que hace es, lo que recibe entre paréntesis, que es lo que escribe el usuario por teclado, lo convierte a carácter. Y el primer carácter que haya leído lo almacenará en la variable símbolo. Después de almacenar esa variable, símbolo, pasamos a distinguir los tres posibles casos. Comenzaremos, por ejemplo, por distinguir los signos de puntuación. En este caso, vamos a emplear una estructura switch case, como esta que tenemos en pantalla. Ahí distinguimos un caso para la coma, otro para el punto, otro para el punto y coma, y otro para los dos puntos. Como los cuatro casos nos llevan al mismo camino, a identificar ese símbolo como un signo de puntuación, lo que podemos hacer es poner uno a continuación del otro, dejar todos los bloques case vacíos, menos el último, en el que distinguiremos que esos cuatro grupos corresponden a un signo de puntuación. Es importante también finalizar ese último bloque case con la instrucción break, esa instrucción es obligatoria en C Sharp, y siempre que pongamos alguna instrucción dentro de algún bloque case. De esta forma lo que hacemos es conseguir que todos esos casos confluyan hasta el último, de forma que escribamos lo que escribamos dentro de esas cuatro posibles opciones, vamos a acabar mostrando por pantalla ese mensaje de signo de puntuación. Como alternativa a esta opción tenemos la otra, que es marcar cada bloque case con una instrucción go to, indicando a qué otro caso queremos ir si se produce ese. Entonces, por ejemplo, si escribimos una coma, indicamos que queremos tratarla o queremos ir al caso de los dos puntos. Indicamos así que el caso de la coma es equivalente al caso de los dos puntos. Lo mismo ocurre con el caso del punto y con el caso del punto y coma. Todos son equivalentes al caso de los dos puntos. ¿Cuándo utilizar una cosa? ¿Cuándo utilizar otra? En este caso, como tenemos los casos agrupados, quizá es más limpio y más recomendable el primer caso, donde se ve más claro que todos los casos confluyen hacia el caso inferior. El uso de go to case puede venir bien en el caso de que tengamos los case dispersos dentro del switch y queramos centralizarlos de algún modo. Del mismo modo, haríamos los casos de los dígitos, del 0 al 9. Ahí he puesto un comentario para que el código en pantalla no quede demasiado largo, pero se trataría de poner una instrucción case para cada uno de los dígitos del 0 al 9. Ahí tenemos el caso 0, el caso 1, después iría el caso 2, 3, 4, etc. Hasta llegar al caso 8, todos esos casos estarían vacíos. Y finalmente tendríamos el caso 9 que recogería todos esos posibles casos, mostrando que en cualquiera de ellos estamos tratando con un dígito. Y nuevamente pondremos la instrucción break al final, para por un lado evitar el error de compilación, puesto que es obligatorio, y por otro lado evitar que se sigan ejecutando el resto de casos. Con lo que tenemos en pantalla hemos diferenciado los dos primeros conjuntos, los signos de puntuación por un lado y los dígitos por otro. Nos quedaría por distinguir el tercer caso, que es cualquier otro símbolo. La alternativa nada recomendable sería ir poniendo uno por uno esos otros símbolos, letras mayúsculas, minúsculas, acentos, otros signos, etc. Como eso engloba todo lo que no hemos contemplado en los casos anteriores, es mucho más recomendable incluir una cláusula default con el mensaje a mostrar en el caso de que no se haya identificado en ninguno de los casos anteriores. Si no es un signo de puntuación y no es un dígito, pues por defecto es otra cosa. También con su correspondiente instrucción break. El código completo del programa nos quedaría así. Primero tenemos la parte en que declaramos la variable y le pedimos el carácter al usuario y después el bloque switch case al completo con todos los casos posibles, a excepción, como ponen en el comentario, de los dígitos del 2 al 8, que no los hemos incluido en el ejemplo para abreviar un poco el código que se ve por pantalla. Si ejecutamos este programa con sus tres posibles opciones, arriba a la izquierda hemos escrito, por ejemplo, un punto y nos identifica que es un signo de puntuación, arriba a la derecha hemos escrito un 1, nos identifica que es un dígito y abajo en el centro hemos escrito una A, por ejemplo, y nos identifica que es otra cosa. No se corresponde ni con un signo de puntuación ni con un dígito. Bien, pues hasta aquí esta sesión de ejemplos sobre estructuras selectivas.